Música 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 Pero que tu corazón me quieras, de que te quiero y traguete mis maneras, oye, mi corazón te desea, si te digo que te quiero, sígueme en el día, porque no estoy para más que se llena, oye, oye, como tal, no tenemos que ir. Pero que deshoues las palmas, que deshoues las palmas, Otri, Don Rodrigo de la Luzes! Eso sí, pero no contente, no contente los, no contente los. Eso, vamos a estar recorriendo conmigo. Mi alma ayuda a tu alma. ¡Para la vida! Y esa comida me encanta. ¡Para la vida! Recuerde que se escuche su barcanta. ¡Para la vida! Y el pogo lo hace saltar. Y el sol respete y la mujer lo canta. ¡Ay! ¡Qué rico que hay! ¡Oye! ¡Esto está bueno! ¡Vamos allá! Todo el mundo en ese espacio se va a mover así con nosotros. Todo el mundo así. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Eso! Ahora va a hacer un bolito. ¿Qué dice así? ¡E realmente puede ser un boludo? ¡Ehit! 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 Se va andando a bando Esta fiesta en todo Se ha puesto mucho mejor Vamos a pasar un coreno a Bogotá ¿Dónde lo dice ese? Bogotá, Bogotá Bogotá, Bogotá Bogotá, Bogotá No se cono que se escuche por acá Bogotá, Bogotá Y se morirá que se escuche por allá Bogotá, Bogotá La salsa se cono lo jodará Bogotá, Bogotá Y no me sé, hay mucho, mucho, mucho y más Bogotá, Bogotá Es una puerta para la cangada Bogotá, Bogotá Que te entero que lo que me gusta Bogotá, Bogotá Hay mucho, 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 mucho Que me van a salsa mucho más Bogotá, Bogotá Bogotá, Bogotá Bogotá Y no me sé, hay mucho, mucho, mucho Que me van a salsa mucho más ¡No me sé, hay mucho, 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 mucho! Te quiero, mira, mira, mira Hay mucho, 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 mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!